Pero ven acá, eh, tío, tío. ¿Toma qué? ¡Toma tu! Estamos buenos todavía. Venga acá. Chilo. ¿Todo bien? Relax. Dale, dale, dale. Dame un cepillito, raja. Venga, no voy a estar aquí. Vete, vete, vete. Dale, dale. Me dame un peinecito ahí para peinarme. Oye, no como mucho de tu lado. Algo. No te matame entonces. Ya lo sabes. No, 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 no. No, no, no. Se lo ponemos. Estoy esperando para el cliente ahora, mimito. ¿Tú, tú, oye? Que me ponga la broma, el coñe mal, tí. No, 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 papá. Yo estoy lleno hoy. Yo tengo un barbero nuevo, güey. Que te ponemos de mano con eso. Güey. No te la vale. ¿Tú puedes hacerle la broma a él aquí? Claro, claro. Dale, por favor, güey. Yo tengo mucha gente hoy. Vamos a hacerlo. Dale, dale, mete mano. Claro que, marín. Tienes la plata. ¿Tienes la plata? ¿Tienes la plata? No, seriously, bro. No te lo hago. Ya hay que...? Hay que hacerle un barbe. No sabes que estaba bajado, hay que... Tu sabes que estaba bajado. Está disfrazado, tu tienes la chelcha, loco. Y ahora... Ahí es el palma. No te gusta loco, eh. Esa es el flow, mira. Te veo mirando los cuadritos. Deja tu coro. Pa' la chelcha. Es como así, bro. Vamos, tú estás como tencho hoy. Estás tranquilo, muy bien. Yo no me hago de otra virgito. ¿La presión? Puntarte la margarilla, una piel que tiene el hombre. ¡No, sufrido! Pero es que tú vas a poner bruto, man. ¡Date tranquilo! ¡Básale! Me enamoraste, ¿qué tú vas? Está bien, tú. Y esa belleza, y esa cabellito. Los cabellitos. ¿Qué se ven bien, loco? Yo siempre he querido tener unos cabellos así o por lo menos que en un hombre que tenga los cabellos así. ¿Cómo así? ¡Un hombre! Pero un... Coño, pero loco. ¿Cómo está tirando puya? ¿Era volando medio total? No, era volando de él, no. No, no, ponme la vaina, ponme la vaina. Corre, corre. De aquí salimos casi cruzados, como la vaina, casi casados. ¿Cómo? No, no, no. Yo hablando solo, tú sabes, porque... ¿Cómo casados? Pero estás quieto porque tú estás como... Tú estás como bruto. No, ese tipo tiene que estar loco. ¿Y esta checha, güey? Lo que tiene Miguel aquí. No, tú sabes que... Y el baile y el maricón también. No, porque es aquí ahora. El maricón no, papá. Yo soy muy bien bacano. Tú lo ves. No, 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 no. Le gusta. No me laves. Sal de mí. Tú te dejas así, su baile y todo. ¿Qué demonios de los sobaos? ¿Eh? A ti como que te gusta el flow. No, 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 no. ¿Tienes tu baile? Está como casado, güey, porque te veo con anillos. ¿Y qué tiene que ver eso ahora? No, 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 no. 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 Sal de mí, loco. No, no. Mi amor, yo no tengo una macarilla. Ay, papá, Dios. Pues si es joder. Se te están poniendo la oso de arroba, eh. No, pero si se me pone roba a mezquillo. Ay, 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 ay. Oye, oye, yo me pongo así. Ponme la vaina que tengo que irme. Mira, yo estoy tarde. Oye, pero yo, oye, que te voy así. Que yo me pongo así cuando los tigres se ven bien, Ibai. Me la veré. Menor, y entonces sigue esto, Menor. Ibai. Eso es lo que te vas a decir, Menor. No relajes, ¿no? ¿Qué? Pero ven acá. No, castiga. No, castiga. ой. C chef. No, co 카메라. No, esta broma. Oye. Es una broma. ¡He trabajado! ¡He trabajado! ¡No! ¡Mirad eso! ¡No! 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 ¡Los! ¡No! 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 A tu madre, no de a ti! Sin culpame loco, mira una broma, una cámara y tu sabes. What's up? Este video fue patrocinado por la familia MS Exclusive Barbecue Shop. Que estamos ubicados, donde que estamos? En el 491 de la S Street, aquí en Lawrence. Oye un dato, oye un dato. Esta gente, esta volvería es la única volvería que quiero que ustedes le dan a uno. Nosotros le damos Black Max Free todos los martes. ¿Quién te da eso aquí? Aquí en Exclusive Barbecue Shop. Entonces, oye la puerta. ¿Cuál es la dirección? Dale un dato. 491 de la S Street. Ahí me invito en el Dark Down the Lord. ¿Y qué es lo que ustedes tienen más parte de esto? Nosotros un multi-service, tenemos un multi-service. Llámanos al 978-258-1455. Espérate, espérate, espérate. Le va a dar el socio también. Oye, yo le voy a dar, yo no le voy a dar la cosa. Aquí te voy a dejar el número y el Instagram de ellos para que lo sigan. Y haga tu apoyo. MS Exclusive Barbecue Shop. Si te gustó el video, dale like, compártelo, sigue la cuenta. MS Exclusive Barbecue Shop. Tengo un sueño, quiero tener dinero para comprar y gastarle en todo lo que yo quiero, yo. Tengo un sueño, quiero tener dinero para ayudar en verdad a toda la gente que yo quiero, yo.